Música Tenemos que establecer relaciones con las comunidades aledañas a nuestras operaciones, relaciones que sean sostenibles y para que sean sostenibles tienen que ser mutuamente beneficiosas, tienen que tomar en cuenta el entorno y protegerlo y es por eso que estamos firmando este acuerdo enfocado en la biodiversidad, maravillosa biodiversidad con que fue dotada el Perú. Es indiscensable que nosotros desde un punto de vista económico seamos conscientes de la importancia de la sostenibilidad ambiental, la importancia de contar con áreas protegidas, la importancia de proteger nuestra biodiversidad. Música